Atrás, atrás, atrás. Atrás. Ok, mira que vamos a jugar, muchachona. ¿Qué muchachona? Ok, ustedes van a poner agua en la boca y yo y Mike le vamos a ir a reír. Bueno, o se pueden sentar aquí adelante. Y el que le haga reír, le damos con el botellón. ¿El que pierde? ¿Cómo es? ¿Dónde tu botellón? Si tú no haces reír, te damos con la verdad. No, el que no te haga reír. El que no le haga reír. Toma agua. Está bien ahí, está bien ahí. Ok, ok. No, comienza tú primero. Yo primero. Dale, comienza tú primero. Siente ahí. Siente ahí. Oye, que lo voy. Tienes que mirar, wey. Mira, wey. No te la puedes tragar. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Dale. Donde de que ingreso y sogado el gato. ậy. Espérate. Es lo que estás haciendo. Lo, pero qué fue? No, pero no te lo dije nada. Es poco feo. Es el truco. Es el truco. Es el truco. Es el truco. Es fácil. Yo no tengo que aprovecharlo mucho. ¿Me conoces? Yo siempre lo siento. Esa no se ahoga. Yo no sé tomar así. Esa no se ahoga. Es que hay cosas de cosas. Uno se acostumbra. Familia de Dottol Nastra. Este con lo mismo. ¿Quieres confiar? No, espérate bro. ¿Dónde está mi boca? Ok. Dale tú, dale. El diablo. No, pero vamos a cambiar. No. No. No, ella no se ha reido. Echote mucha agua. ¿No? Sí. Bael tiene aceite freí. Está bien. Mi hijo está cayendo en esta silla. No, loco. No se puede decir eso. No, loco. Perdón. Están haciendo trampa, bro. Están haciendo trampa, bro. Esta va a ser la más difícil. Esta va a ser la más difícil. Esta va a ser la más difícil. Yo no he pedido una. Solo que yo sé. No, loco. No, loco. Chupa mi muñeño. Dale. Yo creo que estaba haciendo trampa. No, loco. No, loco. No, loco. Ya, bro. Pero cállate, bro. Te vamos a dar otra oportunidad. Ok, otra, otra. La última. ¿Qué más? Isa. Isa no. Y con eso ya se va a... Pero ella se está riendo. Pero ella me lo guarda. Es que tiene que poner a que no aguante la risa. Que la tenga que abrir la boca. Porque cualquiera de mí. No, ya. No, una más. Que me mire, que me mire, que me mire en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bro, qué puta. Se la trago, se la trago. Sí, me la tragué. Dale, dale. Dale, durísimo, durísimo. Pero duro, bien duro. Dale, coño. ¡POR COLOMBIA! ¡Aaah! ¡POR COLOMBIA! Está loco, coño. Yo. A ver, la faltó yo. No, pero ella no le hizo reír. No le hizo reír a ella. No le hizo reír a ella. Lo que pasa es que tú viste. No te rías, bro. Ella está riendo porque ella se está riendo. Ella está hablando mierda. No, ella se está riendo porque ella se está riendo. Ella se veía el agua. No, está tragando el agua. No se ríen, bro. Loco, eso está haciendo trampa, bro. No, no, yo. Yo, chat, está haciendo trampa, bro. Loco. Loco. Bro, estás haciendo trampa. ¿Ustedes están riendo? ¿A qué se están riendo? ¿Para qué se están riendo? ¡Yo soy T-Toker, comediante! Estoy haciendo así. Te faltó ya. Va a tu primer último. ¿Otra vez? Sí. ¿Para qué? No, yo voy a hacer lo mismo. A ver si es verdad. Siempre sí. Yo lo tengo muy invicto. A la otra la puse a que se venga por la boca. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo broma? ¿Qué? Ok, dale. Es que yo no le había mirado la mano cuando vi que... Parecía extorsis o haciendo así. ¿Tienes raíces si yo hago algo? No, no, no. Voy a te diciendo. Yo no solo nos raíces de lo que tú haces por la raíces. No, no, no. Porque están haciendo trampa, bro. Lo te diciendo. Están haciendo trampa, ok. Yo no sé. Pues nada. Tienes que reírse, bro. Tienes que reírse, bro. Es que no le da risa. Ah, risa. Ok, ok, ok. A mí me da risa. Es que no le da risa. No, no, no. Ve. Dale, dale. Porque Mike es... Mire lo que hace Mike. Es que no le da risa. No, pero no mire para todos lados. Mire para mí. Quédate mirando, ok. No, pero no mire para todos lados. Mire para mí. Quédate mirando, ok. Él está bajando. Ríete, por favor. Pero que no se rían, bro. Te quitan el gorro para que se vea tu cara. No, el gorro está bacano. El gorro está bacano. El gorro está bacano, el gorro está bacano. Fly, cállese la boca. Espérense. No voy a ser reír ahora. Más que en este cuñuelo. Más que en este cuñuelo agarré. Ay, yo, man. Ok. Otro. El homongolo ahí. No, ahora tú reír, brate. Yo te hice reír. Yo te hice reír. Yo te hice reír. Te la demuestro. No, no sé qué segunda parte. Yo la hice reír una vez. No. Sí o no. Isa. Sí, ya. Dale con el fuetazo. Pero dale. Mira, tú sabes lo que él dijo. Que en Colombia no hay mujeres bonitas. Cómo no. Está loco, coño. No, ahora tú reí. Ya me se reí. No, pero esta es la segunda parte. ¿Quién se reí? Ahora reí otra vez. Me hicieron trampas, bro. ¿Sabes por qué? Ok, Mike. Hacen a tu piel. Es que él dijo así. Y tú el mundo se reía, bro. Y tú el mundo se reía. Y Mike. Ahora. Ahora está riendo. Claro. Ahora está riendo. Es que yo no le había mirado la mano. Cuando yo le vi la mano. Claro. No, yo no quiero que me lo escupan. Sí. No, no. Dale. Actualmente. No. No, no, loco. Están haciendo trampas, bro. No, no, no. No hubiera hecho esto. No, no, no. No lo hicimos. No, no, no. No te tape la boca. Es que es difícil porque los hombres son muy diferentes. Es que eso no le va a dar risa, él se va a sentir incómodo y ya se la va a parar. Es difícil, tiene que ser una mujer loco. ¿Qué es eso loco? Pero ríndete ya, ya. Está bien, ganaste, le damos un fotazo. Compa, es que los hombres somos difíciles y más uno que ha creado el de contenido. Güey, no me de duro. Fueron ellas que te di el duro, no fui yo. ¿Por qué tú me la tomo con amor? Ven, me toca a mí. Ven, yo te voy a reír aquí. Yo soy fácil de hacer reír contigo porque tú eres algún gordo. Que tú, como tú no me das risa, me voy a reír. No le das risa, encima la pongo. El último chisqueado. Va, que añato. Un minuto. Vamos a ver. Pues si no te vas a reír. Un, 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 un. ¡Ajajajajaja! ¡Yo ni me he pasado de ahí! ¡Ay no! Eso sí me dio risa Me dio risa Loco, perdón Es que me dio risa Me dio risa, me dio risa No, loco, algo de él Perdón, perdón Ya, pero ya no hay más agua Ya se acabó el juego Esa maná coro yo, Jensen